Hola a todos, mi nombre es Diana Suárez, soy pedagoga infantil, actualmente trabajo en una editorial como asesora pedagógica. Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas actividades que podemos realizar con los niños en casa durante esta cuarentena, este tiempo de aislamiento. Es muy importante que no salgamos de casa, que nos protejamos, que protejamos a nuestros niños, pero además que cuidemos su salud emocional y de paso nuestra propia salud mental con algunas actividades que van a reforzar pues algunos aprendizajes a nuestros niños. Vamos a empezar. Número 1. Cocinen juntos. Busca alguna receta sencilla de platos divertidos y saludables que puedas hacer con tu pequeño. Recuerda que debes guiarlo con mucha paciencia, pero son muchas las habilidades que se pueden desarrollar cuando se involucran a los niños en actividades culinarias. Número 2. Realicen manualidades juntos. Es muy importante que para el proyecto utilicen elementos que tengan en casa, que puedan reutilizar. No importa que quede perfecto, pero sí es muy importante que lo pongas en un lugar visible para que tu hijo se sienta muy orgulloso de su trabajo. Número 3. ¿Qué tal un día de karaoke? Esta actividad, además de ser muy sencilla y muy divertida, ayuda a los niños a enfrentar el temor de hablar en público. Fortalece sus habilidades de expresión corporal y entre más miembros de la familia participen, mucho más divertido será. Número 4. Un arcoiris para compartir. Motiva a tu pequeño a pintar un arcoiris y decorarlo como prefiera, pegarlo en su ventana o en su balcón para que todos podamos verlo. Como símbolo de que muy pronto esto va a terminar, vamos a volver al parque, a jugar con los amiguitos, vamos a pasarla muy bien. Por ahora, cuidémonos, quedémonos en casa, porque la única manera de vencer esta crisis es cuidándonos entre todos. Quédate en casa.